En los últimos cinco minutos y medio Maybide con todos sus grandes éxitos Bueno, todos, algunos de sus grandes éxitos Y otros de los que se han apropiado en estos días Bueno, nos vamos el próximo domingo más El Gran Musical, feliz domingo Lo que queda de él, hasta siempre Si es que tú, let me walk you home Oh, let us dance Oh, let us dance Oh, do the twist, the stop, the match, the dead or two Any old dance that you want to do Oh, let us dance Oh, let us dance ¡Gracias! 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 ¡Gracias!